pasamos al versículo 22 génesis capítulo 49 verso 1 y 2 y pasamos al verso 22 hasta el final y llamó jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros juntaos y oíd hijos de jacob y escuchad a vuestro padre israel pasemos al verso 22 por favor dice rama fructífera es jose rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de jacob por el nombre del pastor la roca de israel por el dios de tu padre el cual te ayudará por el dios omnipotente el cual te bendecirá bendecirá con bendiciones del de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primos de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de jose y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos gloria al señor digamos gloria a dios hermanos siéntese por favor tenga la bondad a mi siempre me ha llamado la atención y decir que nosotros la bendición la prosperidad y la victoria nos está alcanzando la bendición la prosperidad y la victoria nos está alcanzando cuánto lo creen la bendición la prosperidad y la victoria nos está alcanzando gloria al señor bueno hermanos a veces dios nos habla de muchas formas de muchas maneras a veces exhorta a la iglesia un poco fuerte y es necesaria la exhortación pero también muchas veces el Señor quiere incentivar a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos darles palabras de ánimo, de aliento porque Él espera y los pensamientos de Dios para con su pueblo son pensamientos de bien y de paz lo dice su palabra entonces debemos de apoyarnos en estas promesas que son fieles y son verdaderas gloria al Señor y lo hemos dicho y lo seguimos diciendo esta noche el Señor Jesús es el único que puede cumplir lo que promete amén usted y yo como hombre muchas veces prometemos y no cumplimos usted y yo a veces no somos como esos ancianos o ancestros que la palabra en ese tiempo valía no había necesidad de firmar un documento sólo con la palabra eso era necesario pero eso se ha perdido el día de hoy ya el hombre dice una cosa y no la cumple hace otra pero el único que dice hermano realmente la palabra que él dice y la cumple se llama Jesucristo de Nazaret digamos gloria a Dios por eso yo quisiera hablar de esas promesas Dios si usted por donde lea la escritura está llena la palabra de poderosas y grandes promesas de Dios para nosotros como sus hijos que somos en Génesis capítulo que tomamos inicialmente como lectura vemos a un hombre llamado Jacob estaba ya en sus últimos minutos de vida ya era un anciano y comienza a llamar a cada uno de sus hijos los reúne en su lecho y empieza a bendecirlos uno por uno pero más que una historia yo creo en esta noche con toda seguridad que esta es la clase de bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios Jacob le dice a sus hijos júntense y les voy a declarar lo que les va a acontecer en los días venideros yo voy a declarar sobre ustedes hijos míos y sobre los días que vienen todo lo que les va a acontecer todo lo que les va a sobrevenir la bendición que les va a alcanzar bendito el Señor nosotros hermanos la iglesia en este lugar somos tremendamente bendecidos por Dios y yo me quiero ubicar más en esta noche en las palabras que este patriarca llamado Jacob le declara a su hijo José por lo tanto esa declaración de Jacob esas palabras esas promesas esas bendiciones son para gente del mismo género de José de la misma estirpe de la misma tela de José aquellos hombres y mujeres que tal vez hemos pasado por las mismas circunstancias adversidades o pruebas que pasó José bendito el Señor el Señor le está hablando a gente que ha pasado esas dificultades esos problemas similares y puede ser que esas palabras esas promesas los hijos de Jacob no las vieron cumplidas en el instante en el mismo momento pero lo que le dice su padre Jacob son estas cosas estas palabras él les dijo esta promesa lo que yo les estoy diciendo lo que yo les estoy declarando les va a alcanzar les va a sobrevenir les va a llegar les va a salir al paso bendito el Señor más temprano que tarde les va a alcanzar la bendición de Dios una alabanza para el Señor hermano y si Dios nos ha prometido algo a nosotros posiblemente usted y yo no hemos visto todavía que lo que le hemos pedido lo que hemos estado esperando de parte de Dios se vea finiquitado todavía no lo hemos visto con nuestros ojos todavía literalmente no se ha dado pero hermanos si el Señor nos ha dicho nos ha hablado por la palabra días, meses, años atrás hermanos Dios nos lo va a cumplir una alabanza para él la bendición de Dios nos va a alcanzar gloria al nombre del Señor hay bendiciones que nuestro Dios nos ha dado durante nuestra vida cristiana muchas bendiciones hemos obtenido un sinnúmero y cantamos muchas veces precioso igno si tratara de contar tus bendiciones Señor sé que el número sería muy grande para mí no las puedo contar sus favores sus misericordias son grandes son inmensas no podemos contarlas y Dios ha dado una cantidad de bendiciones a su pueblo bendito el nombre del Señor digamos gloria al Señor pero hay otras promesas hay otras bendiciones que nuestro Dios ha soltado sobre nosotros alabanza al Señor que usted y yo todavía no las hemos experimentado pero pero de repente como que usted y yo tenemos una expectativa yo no sé cuántos a veces tienen esa expectativa de que algo bueno algo grande se aproxima para la vida de cada uno como que hay un anhelo hay un deseo como que algo bueno de parte de Dios se aproxima para nosotros es como un gran presagio un buen presentimiento y sabe por qué eso a veces sucede por qué nos vienen esos buenos presentimientos porque esa promesa de Dios esa bendición de Dios bendito el nombre del Señor se nos está aproximando a nuestra vida gloria al nombre del Señor así que lo que Dios nos ha hablado así que lo que Dios nos ha prometido hermanos nos va a venir al encuentro gloria al Señor yo creo que no hay fuerza en el infierno no hay hombre no hay nada que pueda impedir que lo que Dios ha determinado darle a esta iglesia hermanos no hay fuerza en el mundo que pueda impedir que pueda frenar los propósitos eternos de Dios yo voy a decir algo y voy a comparar esto porque ahí me llama mucho la atención la manera como estos patriarcas hombres de Dios le hablaban al pueblo y le hablaban a sus hijos y a sus nietos y a su descendencia y las palabras de estos hombres hermanos y hermanas no eran cosa liviana o cosa incierta todo lo que estos hombres decían o declaraban tenía su efectivo cumplimiento y Dios nos recuerda a nosotros que Él nos ha llamado para que recibamos y hereremos bendición para que le sigamos creyendo al Señor nosotros por la fe dice la palabra el escritor Pablo a los gálatas el capítulo 3 versículo 14 dice que en Cristo Jesús los que somos hijos de Abraham por la fe hemos recibido la bendición que Dios le dio a Abraham también alabado el nombre del Señor Jesús gloria al Señor así que yo me imagino a Jacob anciano en su cama ya a sus últimos minutos de vida y entonces sus hijos alrededor de él sus nietos su familia y comienza a mirar a José cuando va a comenzar a interferir y hablarle a José y después mira también a sus hijos los hijos de José a los nietos Efraín y Manasés y dice la Biblia me llama la atención en el capítulo 48 del mismo libro de Génesis el versículo 13 dice que tomó José a sus hijos Efraín y a Efraín y a Manasés a la izquierda y a la derecha de su padre Jacob y dice la palabra que entonces Jacob era un anciano ya no podía ver bien pero ese anciano hermanos salmanos estaban dirigidas por Dios y dice que a propósito él cruzó su mano derecha sobre la cabeza del hijo menor de José que se llama o se llamaba Efraín y la mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés que era el primogénito que era el mayor y la costumbre era que primero se debía bendecir y la mayor bendición la mejor herencia lo mejor de lo mejor era para el hijo primogénito pero en este caso no iba a ser así así que José como que se disgusta dice la palabra con su padre se disgusta y dice papá pero que estás haciendo mira yo te he puesto aquí está Efraín y aquí está Manasés tienes que poner tu mano derecha sobre la cabeza de Manasés él es el primogénito esta es la costumbre así lo hacen todos los patriarcas todos los padres bendicen primeramente al mayor antes que al menor pero Jacob dice no te preocupes lo he hecho adrede es así Dios quiere de tal manera estas cosas que sean así hermano porque yo le quiero decir una cosa en esta noche esto de la bendición de Dios no es por costumbre no es porque me toca no hermano Dios bendice a quien él quiere cuánto lo creemos esto de la bendición de Dios hermano no es por turnos es que me toca a mí no la Biblia dice que a quien él quiere él bendice a quien él quiere él prospera a quien él quiere da la victoria gloria al nombre del Señor Jesús esto no es del que quiere ni del que corre esto es de que Dios tiene misericordia y tendré misericordia sobre quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer una alabanza mejor para él así que a quien Dios quiere bendice si o no a quien Dios quiere prospera a quien Dios quiere da la victoria a quien Dios quiere unge a quien Dios quiere hermano llama levanta salva bautiza con el Espíritu Santo a quien Dios quiere él envía a quien Dios quiere hace con él maravillas porque este asunto de la bendición es de parte de Dios Jacob le dice a José versículo 22 del capítulo 49 de Génesis rama fructífera es José rama fructífera es José y yo le quiero decir a la iglesia hermano por eso usted y yo debemos tener unas características especiales usted y yo debemos mirar la vida de este hombre que es un prototipo de Cristo José fue un prototipo un tipo de Cristo un muchacho que era obediente a su padre que era fiel un muchacho que obedecía lo que su padre le decía usted y yo hermano debemos tener esas características y si usted y yo somos de ese mismo tipo de ese mismo género moral y espiritual de José y que tiene la bendición de Dios sabe que lo que usted tiene y lo que yo tengo tenemos fruto y no cualquier fruto fruto abundante damos mucho fruto gloria al nombre del Señor gloria al Señor ese creyente que da fruto que es tipo de José que se parece tiene esas características que tenía José es un creyente que diariamente está enterrando sus pasiones su carne todo lo que desagrada a Dios él sabe que no lo puede hacer con tal de agradar a Dios el creyente que da mucho fruto hermano es aquel que siempre a pesar de la adversidad a pesar de la prueba a pesar de la oposición del enemigo permanece continuamente buscando la presencia de Dios gloria al nombre del Señor y alguien dice en esta noche hermano que yo pudiera dar fruto yo pudiera ser fructífero si estuviera en otro ambiente si viviera en otro tiempo los tiempos de ahora son muy difíciles uno consagrarse uno vivir de tal manera para Dios es muy complicado yo pudiera dar fruto si mi iglesia fuera otra más tal vez algunos habrán pensado es que aquí en Belén en este sector es muy difícil uno santificarse yo pudiera dar fruto hermano si tuviera otro trabajo si estudiara en otra universidad si mis pastores fueran otros si mis hermanos fueran otros yo daría fruto si estuviera en otra directiva yo daría fruto no señor yo le quiero decir que el que tiene la bendición de Dios es fructífero donde sea que esté donde Dios lo ponga Dios lo pone a dar fruto porque no dependemos de las circunstancias ni del lugar ni del ambiente el que tiene la bendición de Dios donde esté prospera pelecha y da fruto así sea en un desierto pero ahí lo tiene Dios como rama como árbol fructífero con la gloria al nombre del Señor diga gloria a Dios por eso su padre Jacob le dijo a José le declaró estas palabras mire José algún día le va a pasar esto le va a llegar aquello y le dice rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente no importa hermano donde nos encontremos puede ser que en este mismo momento alguien se encuentre en el pozo donde fue metido José a José sus hermanitos lo metieron en un pozo si se acuerda puede ser que usted esté en el pozo de la desesperación donde el enemigo le haya puesto una trampa y lo haya metido allí y en esta noche se encuentre así no importa si está metido allí o si lo hayan metido en la casa de Potifar a lavar los pisos y a ser tentado por la mujer de Potifar no importa si está haciendo o lo hayan metido aún en la misma cárcel donde metieron a José bendito el Señor pero si tiene la bendición de Dios hermano hermana va a dar fruto donde esté donde se encuentre en la circunstancia que esté viviendo va a dar fruto para Dios oh gloria al nombre del Señor gloria al Señor daremos fruto oh porque estamos como rama fructífera junto a una fuente alabanzas al Señor oh hermano es que estoy solo en el pozo algunos se quejan ay hermano es que me vendieron mis propios hermanos me han dado la espalda no 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 me encuentro en un lugar en un trabajo donde me siento mal es que no puedo aguantarlo no puedo resistir donde estoy viviendo es que este mundo me tiende el lazo cada rato y me hace caer es que me han metido en la cárcel estoy metido en una cárcel espiritualmente hablando no importa si te han metido allí si estás allí no importa vas a dar fruto porque estás junto a una fuente y esa fuente se llama Jesucristo de Nazaret gloria al Señor hay gente en la iglesia hay hermanos en la iglesia que a veces piensa que lo que les viene malo es de parte de la iglesia de parte de los hermanos de parte del pastor es que estoy viviendo esto porque los hermanos porque la iglesia porque el pastor no hermano no es el hermano no es el pastor no es la iglesia hay un adversario que te quiere ver caído que te quiere ver mal que te quiere ver destruido pero hermano si tú estás parado si estás sembrado junto a la fuente tú vas a salir adelante en el nombre de Jesús oh gloria al Señor la Biblia dice que a donde José lo ponían daba fruto si o no él no se dejaba afectar por las circunstancias o por el ambiente donde vivía porque José era tan fructífero cuál era la clave cuál era el secreto hermanos ¿sabe cuál era? precisamente lo que venimos hablando porque estaba junto a esa fuente amén ahí está el precioso salmo del capítulo 1 del salmo número 1 que nos declara el Señor David de parte del Señor que ese creyente ese hombre es como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo que su hoja nunca cae y todo lo que hace prosperará alabanzas al Señor pero es porque está plantado junto a esa fuente hay una diferencia entre fuente y estanque ¿verdad? en una fuente hay agua y en el estanque también hay agua bendito el Señor y uno sabe en la iglesia que hay creyentes que mantienen junto a una fuente cuenta la fuente pero hay otros que mantienen junto a un estanque ¿cuál es la diferencia? ve hermano aunque en el estanque hay agua precisamente la misma palabra dice el agua está estancada pero la fuente es lo contrario en la fuente el agua viene en la profundidad y fluye en corrientes en manantiales ¿sabe cuál es el problema? que muchas veces nos hemos quedado con el agua estancada de cosas que Dios hizo en nosotros en el pasado cosas añejas vivimos recordando lo que Dios hizo antes a lo que éramos antes bendito el Señor pero lo que Dios quiere para usted en esta noche es algo nuevo y algo diferente alabanzas al Señor en una fuente el agua es de manantial todos los días esas aguas se renuevan se refrescan el que está allí junto a esa fuente es el creyente que continuamente está en la presencia de Dios y Dios hermano continuamente le está ministrando se le está manifestando independientemente de la circunstancia de la situación Dios está ahí dándole a él de beber de esa agua de manantial de esa fuente que es él alabanzas al Señor y le dice el Señor le dice Jacob a José también mira José tus vástagos tus retoños esa rama es decir esa descendencia que viene tras de ti se van a extender sobre el muro bendito el Señor bendito el Señor y Jacob le declara un tipo de bendición a José que lo iba a alcanzar no solamente a él sino también a su descendencia y le dice que sus retoños es decir su descendencia esos vástagos iban a pasar por encima de un muro yo me quiero referir no sé si sea de esa manera pero 430 años después viene un descendiente de José bendito el Señor descendiente de Efraín y sabe dónde está precisamente está parado junto a un muro ¿te se acuerda de quién estoy hablando? está parado junto a un muro y ese muro se llama los muros de Jericó 430 años después un descendiente de José llamado Josué está parado frente a unos muros los muros de la ciudad de Jericó y yo me creo me quiero imaginar en esta noche que ese hombre llamado Josué como que supo entendió las palabras que su tatara tatarabuelo había declarado sobre su padre José y que le había dicho que esos retoños esos vástagos se iban a extender iban a pasar el muro yo quiero imaginarme que Josué empezó a pensar y digo ah este es el muro del cual estaba profetizado que los descendientes de José íbamos a superar yo quiero pensar en esta noche que de esta manera él se puso frente al muro y le creyó a Dios y sabe que hizo Dios Dios bajó el muro y pasaron él y toda su familia y los sacerdotes y el ejército de Israel a la ciudad de Jericó con el muro derribado alabanzas al Señor alabanzas al Señor gloria al nombre del Señor gloria al Señor yo lo que le quiero decir es esto no importa los meses que hayas pasado los años que hayas vivido que Dios te haya prometido algo que todavía tal vez no lo has sentido no lo has vivido no sé cuánto has orado has pedido al Señor cuánto tiempo por tu familia por tu iglesia verla de otra manera en fin tantas cosas pasaron 430 años y Josué descendiente de José se enfrentó al muro y lo pasó por encima hermanos cuando te encuentres frente a una circunstancia de estas de esta envergadura debe recordar que Dios te ha prometido Dios ha soltado unas palabras hermanos promesas de bendición sobre esta iglesia tú vas a pasar nosotros vamos a pasar por encima de esos muros lo que el diablo nos quiera poner como impedimento los obstáculos los muros que él quiera levantar hermanos en el nombre de Jesús Dios nos ha prometido él los va a bajar y los vamos a superar en el nombre de Jesús los vamos a pasar por encima alabanzas al Señor los que somos los que somos del tipo de José que pasamos por esas circunstancias que pasó José por causa de que somos fructíferos de que damos frutos muchos no soportan muchos no quieren que seamos así y por eso te quieren ver caído te quieren ver mal te quieren ver estancado te quieren ver estéril te quieren ver sin compromiso te quieren ver fuera de la iglesia no soportan que esta iglesia hermano esté dando fruto que vaya a superar las barreras que el diablo le pone y quieren entonces dice la palabra que su padre Jacob le dijo le causaron amargura a José le asaetearon y le aborrecieron los arqueros bendito el nombre del Señor hermanos mire a veces esos arqueros que tienen flechas y tiran para matar hay hombres y mujeres de Dios del tipo del estirpe de José que son asaeteados bendito el Señor y esos arqueros bendito el Señor tiran a matar espiritual moralmente tiran a dañar porque hermano estamos dando mucho fruto bendito el nombre del Señor son hombres mujeres que mantienen pegados junto a la fuente en la presencia de Dios son gente que no se quedan llorando que no tiran la toalla así sea la adversidad más terrible cuando se le pone el muro al frente entonces los flecheros ahí están a los que les gusta lanzar sus flechas con sus dardos malignos de sus bocas salen encendidos y te quieren ver derribado te quieren ver caído quieren verte estéril hermanos que no sigas con los desafíos que la vida te está poniendo esos arqueros apuntan a matar pero si no quieres ser asaeteado no permanezcas tanto junto a la fuente deja de estar saltando muros yo no sé cuántos aquí les ha tocado saltar muros yo no sé cuántos aquí han superado tantos problemas adversidad obstáculo grandísimo si tú no quieres que te venga la prueba la dificultad entonces sepárate de la fuente bendito el nombre del señor pero si tú estás frente a la fuente ten la seguridad que te van a venir los problemas te va a venir el enemigo pero también Dios te dice no temas yo estoy contigo y te voy a ayudar vas a superarlo en el nombre de Jesús hermano yo creo que fuimos levantados para esto seguiremos junto a esta fuente antes queremos seguir junto a Jesús alabanzas al señor seguiremos dando fruto seguiremos saltando muros porque en nosotros está la bendición de Dios está la prosperidad y está la victoria de Dios a esta iglesia sí que la saetean hermanos a esta iglesia sí que la aborrecen los arqueros esta iglesia hermanos por causa de ser escogida por Dios esta iglesia hermano tiene la unción del santo cuantos lo creen esta iglesia hermano Dios le ha revelado su doctrina sana y pura y verdadera esta iglesia hermano predica con denuedo con poder inspiración del Espíritu Santo aquí hay una palabra fresca cada mañana cada tarde cada noche aquí todo lo que recibimos bendición dádivas todo un perfecto viene de lo alto del padre las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación yo lo creo cuantos lo creemos aquí vea hermano Josué fue asaeteado por sus hermanos ¿sabe por qué? no porque era un hombre común y corriente no era un hombre del común no era un hombre del vulgo no era un muchacho cualquiera ese muchacho era alguien diferente era un muchacho especial yo digo era el niño de la bendición su padre lo amaba más que a todos yo creo que esta iglesia es amada en la presencia de Dios más que muchas más iglesias aquí en el mundo y por eso la aborrecen y por eso hablan mal de ella y por eso la critican y por eso la asaetean pero no importa hermano somos los preferidos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo créalo créalo usted no tiene necesidad de irse para otro lado no no aquí está la gloria y la presencia de Dios si señor aquí usted puede dar fruto aquí usted Dios lo puede bendecir es aquí oh José no era común y corriente ese muchacho no era cualquier muchacho ese muchacho tenía unos sueños unas visiones tremendas pero terribles para sus hermanos aún para sus padres ese muchacho Dios le mostraba cosas impresionantes que su papá aún ni las entendía pero que venían de parte de Dios y por eso lo aborrecían sus hermanos porque era un muchacho visionario era un muchacho trabajador era un muchacho fiel era alguien que le creía a Dios alabanzas al Señor gloria al Señor la Biblia dice que donde José entraba y lo que José decía era respaldado por Dios es más dice que todo lo que José tocaba era prosperado por Dios alabanzas al Señor era un hombre de sueños yo no sé cuántos quieren seguir soñando aquí era un hombre dispuesto a trabajar con Dios y por eso era saeteado era insultado era bueno en fin le hacían la guerra porque era un hombre un muchacho favorito de su padre gloria al Señor Dios te ha escogido a ti hermano tú Dios te ha escogido entre una lista de millones y millones de seres humanos hermanos tú eres escogido de Dios eres un privilegiado eres un consentido eres un mimado en la presencia de Dios si creelo creelo hermano tenemos el respaldo de Dios somos prosperados aunque no nos vean así nos vean como criados nos vean como comunes y corrientes en nosotros hermano está la presencia del Señor aleluya diga gloria a Dios si lo cree así nos vean como poca cosa en el mundo aunque el enemigo los demás nos aborrezcan somos los hijos favoritos de Dios por la gracia de Dios y que culpa tenemos nosotros si el nos quiso escoger y amar de esa manera gloria al Señor gloria al Señor era ese muchacho tremendo José y cuando ese muchacho un bendecido de Dios camina por la tierra téngalo por seguro que los arqueros le van a tirar flechas usted no ve que un palo de mangos que tiene fruto de mangos de esos naranjaitos rojitos jugosos esos son los quemados peladitos corren a sacar los mangos porque un árbol de mangos que no tiene mangos porque solamente le van a tirar palos le van a tirar piedras le van a montar a coger algo no le tiran nada pero a un árbol que tiene fruto le tiran con todo hermanos si usted y yo estamos dando fruto le van a llegar con todo pero Cristo a usted lo va a respaldar lo va a prosperar le va a dar la victoria alabanzas alabanzas el Señor gloria a Dios oh gloria a Dios los que somos así parecidos a José yo quisiera ser parecido a José yo no sé si usted pero yo quisiera ellos no se ponen a preguntar pero porque Dios me está permitiendo vivir esto oh que prueba tan grande sino que ellos dicen ah me están tirando con todo es porque en mí hay una bendición que me está pisando los talones hay una promesa de Dios que viene de parte del cielo viene y la victoria es segura para mí algo grande viene para mí cuando el enemigo te ataca cuando la iglesia se ataca es porque Dios va a ser algo grande yo lo he creído de esa manera pero vea lo más precioso le dice para terminar Jacob le dice mas su arco se mantuvo poderoso después que le causaron amargura después que le asaetearon después que lo aborrecieron los arqueros dice su padre Jacob de parte de Dios su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel alabanzas al Señor esto es hermoso tu arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel imagínese algo los arcos en ese tiempo eran de bronce eran pesados las flechas eran pesados un hombre un soldado para entesar el arco con la flecha por más fuertes que fueran sus brazos por mucho tiempo que pudiera sostenerlo arriba duraba uno o dos minutos solamente porque eran pesados eran fuertes y tenían que descansar las manos tenían que volver a tomar fuerzas pero aquí la palabra del Señor dice de parte de Dios Jacob le declara a José tu arco se mantuvo poderoso y los brazos de tus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob bendito el nombre del Señor bendito el nombre del Señor oiga esto hermano mire Jacob le dice estas palabras la gente que es así como José aunque le hayan aseateado el arco dice la palabra se mantuvo se mantiene su mano que es tipo de la palabra que es tipo de las promesas y de las bendiciones de Dios se mantuvo poderoso en firme arriba gloria a Dios declarando lo que Dios me ha dicho lo que tanto he escuchado tiempo atrás yo sigo creyendo lo sigo sosteniendo lo sigo declarando lo mantengo firme lo mantengo arriba todavía aunque años atrás me hayan dicho Dios me haya prometido que mi familia iba a ser salvo sigo confiando sigo firme sigo creyendo sigo declarando el arco lo mantengo arriba la palabra la promesa la bendición la mantengo arriba aunque esté en el pozo con el arco entesado aunque esté pasando dificultades con el arco entesado aunque esté enfermo no importa pero no lo voy a mantener entesado por mi propia fuerza ni mi influencia ni mi sabiduría la Biblia dice que es por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel no es por ti no es por mi es porque Dios está aquí con nosotros para ayudarnos a permanecer firmes bendito el Señor yo quiero decirle a la iglesia en esta noche Jesús es el quien nos da las fuerzas cuanto lo creen Jesús es el que nos hace saltar los muros Jesús el que hace que tomes en tus manos el arco de bronce Él es quien nos fortalece los brazos Él es quien nos levanta cuando nos hemos caído hermano aunque el enemigo se acerque como ríos o como fuego alrededor nuestro no importa hermano ese río se tiene que esparcir ese fuego se tiene que extinguir porque el Señor va a preparar camino para esta iglesia alabanzas al Señor Jesús alabanzas al Señor Jesús hermano Jesús es el que nos hace derribar los ejércitos del enemigo Él es quien nos da la victoria en todo gloria a Dios y cuando estabas en el pozo y cuando estabas en la persecución y cuando estabas derribado ahí estaba el arco en firme bendito el Señor cuando pensaste que el enemigo te iba a destruir y te caíste no el Señor te extendió la mano el brazo de nuestro Dios te levantó y te puso de nuevo en alto porque ese es el tipo de Dios que esta iglesia tiene un Dios lleno de amor de gracia y de misericordia que no le importó dar su vida por ti por mí bendito el Señor bendito el Señor bendito el Señor gloria a Dios no importa todo el daño que el enemigo tenga planeado contra esta iglesia no importa seguiremos sosteniendo la visión seguiremos creyendo y pensando que vamos a salir adelante que vamos a seguir creciendo que vamos a seguir dando fruto hermano que nos vamos a comprometer más no importa lo que se venga Dios está con nosotros quien quiere decir conmigo Dios cumplirá su propósito en mí dígalo conmigo el que comenzó la buena obra en mi vida la perfeccionará hasta su día hasta el día de Jesucristo yo lo creo aleluya así se te hayan agotado las fuerzas yo no sé cuántos aquí tengan las fuerzas agotadas yo no sé cuántos aquí estén pasando por una prueba estén en el pozo tirado lo hayan vendido que se yo esté pasando una dificultad grande no importa aquí está el brazo del Dios de Jacob aquí está la mano del fuerte de Israel aquí está la roca poderosa de todos los tiempos las bendiciones de tu padre las bendiciones de tu padre oh Dios me bendijo le dijo Jacob a José pero sobre ti vendrán bendiciones mayores oh porque es que Dios bendice pero paulatinamente va aumentando va aumentando él va de poder en poder de gloria en gloria con la iglesia él va en plena crecida con la iglesia hermano vamos a darle gracias a Dios en esta noche una iglesia que le está alcanzando la bendición la prosperidad y la victoria una iglesia de verdad en ese sentido de la palabra una iglesia que vive la palabra una iglesia que crece en la medida de la palabra de Dios yo no sé cuántos jóvenes quisieran ser como José cuántas señoritas quisieran experimentar lo que experimentó José un muchacho fiel un muchacho obediente un muchacho santo oh bendito el Señor yo no sé si a esta noche a este lugar hay que traer la fidelidad la obediencia a la santidad en una carroza pero si es necesario traer una carroza de oro hay que traerla hay que volver a tener en la vida de cada cristiano de cada joven de cada señorita vamos a saltar los muros oh vamos a cantar ese coro con mi Dios Dios